Y ahora sí, como viejo ciudadano de Pergamino, de 12 años de estar allá, qué gana de escucharlo a Gustavo Ferrari. Gustavo Ferrari nos va a hablar de efecto bioestimulante y nutricional en la zona núcleo. Todo el mundo prácticamente lo conoce a Gustavo, pero por las dudas, como hay gente de Latinoamérica que nos está viendo también, lo presento, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, con un mágister en ciencias del suelo, especialista en este tema, justamente en todo lo que tiene que ver con nutrición de cultivos y fertilidad de suelos. Y por supuesto, como dije hace un principio, al inicio, se desempeña justamente como investigador en la estación experimental de Pergamino, como especialista en fertilización. Así que con el efecto bioestimulante y nutricional en zona núcleo, maestro, dibuje. Bueno, muchísimas gracias Ricardo por la presentación. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, como dijera hoy Sergio, a toda la audiencia por elegir esta jornada realmente para... También a nosotros nos ha generado tantas expectativas. Y bueno, a las empresas de Profarm, Resobacter, que son realmente grandes amigos, por confiar, digamos, en nosotros, en el INTA, por sus desarrollos experimentales, sus productos, y también en las personas, por ejemplo, por supuesto, de Sergio y de Fernando, bueno, cuya gentileza y amabilidad realmente motiva a sumarse a los proyectos que ellos encabezan. Entonces me toca a mí presentar los resultados en la región núcleo pampeana, y bueno, como soy uno de los primeros, voy a tratar de hacer en primer lugar una presentación un poquito general de la tecnología, para luego enfocarme en los resultados específicos que hemos encontrado en nuestros experimentos de campo. Y es muy probable que el mercado y, digamos, el productor en sí y sus asesores encuadren, digamos, a VitaGrow dentro de lo que comúnmente se conoce como un bioestimulante. Esta palabra, digamos, que está tan en boga actualmente, que suena lindo, que sienta bien, ¿qué es en términos funcionales? Bueno, vamos a decir que un bioestimulante en sí, ¿no es cierto?, no es una clasificación en alguna medida de origen bioquímico, sino que más bien es un término muy general desde el punto de vista funcional. Y si uno hiciera una definición un poco reduccionista, podría decir de que es una sustancia de origen natural, de ahí lo de bio, ¿no?, pero que al aplicarse en pequeñas dosis va a mejorar el crecimiento y el desarrollo de las plantas. O sea que es una definición meramente, ¿no es cierto?, en busca de un determinado efecto, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que mejorar procesos de intermedio, como es el crecimiento, con el objetivo final de incrementar los rendimientos o la calidad de los granos que vamos a obtener. De modo que, digamos, con una definición tan amplia, claramente, digamos, van a ser una gran diversidad de sustancias incluidas en esta definición. O sea, es un agrupamiento funcional que puede incluir moléculas de muy distinto origen y tipo. Entonces, dentro de lo que sería un bioestimulante, nosotros podemos incluir una diversidad de sustancias que casi siempre tienen la característica de ser de origen orgánico, como por ejemplo, ácidos úmicos y fúlbicos, que son componentes de la materia orgánica, aminoácidos y mezclas de péptidos, betainas, poliaminas y aminoácidos no proteicos. A veces podemos denominar a bioestimulantes, a productos que contienen extractos de algas y de plantas. Claramente, Vitagrow se encuadraría, digamos, dentro de este ítem de ser un extracto de plantas. Hormonas de crecimiento, como auxinas, giberelinas, citocininas y también esteroles, quitosanos y otros biopolímeros. Algunos nutrientes que tienen un efecto benéfico sobre las plantas, pero que no llegan a calificar como esenciales, por ejemplo, el selenio y el silicio. Hongos benéficos y hasta bacterias benéficas y metabolitos de degradación microbiana. Y por supuesto puede haber más de una de estas sustancias. De modo que cuando estamos haciendo referencia a un bioestimulante, estamos pensando en algo que nos va de origen biológico, que nos va a mejorar el crecimiento y la productividad, pero que pueden ser sustancias de un origen y de una composición muy variable. Si uno lo encuadra ya en un punto de vista más funcional, desde el punto de vista bioquímico, vamos a decir que un bioestimulante es un compuesto químico que la planta percibe a través de determinados receptores y va a identificar como propio. Es decir, cada uno de estos bioestimulantes genera una señal que es censada por un receptor y va a desencadenar una respuesta. Todo esto ocurre dentro de una célula y por supuesto nosotros queremos y deseamos que esa respuesta sea positiva. Entonces, ¿qué es el receptor? Bueno, el receptor va a ser dentro de la célula una biomolécula, generalmente una proteína o un pigmento asociado a una proteína que va a ser sensible a una señal específica. Es decir, ese receptor va a estar percibiendo la entrada de esta molécula orgánica que describíamos en la diapositiva anterior y va a estar a partir de eso desencadenando una respuesta que va a ser un cambio en el patrón de crecimiento o desarrollo. Y que nosotros, como decíamos, esperamos que sea un incremento en la tasa de crecimiento o una acumulación en el grano de algún compuesto favorable como puede ser, por ejemplo, en una gramínea en nitrógeno que va a resultar en mejores contenidos de proteína. ¿Cuándo se dan las condiciones apropiadas para la aplicación? Bueno, esto un poco es un resumen metamente empírico que lo hemos sacado de los experimentos, o lo hemos visto en los experimentos de campo, tanto con Vitagrow como con otros productos parecidos, y nosotros podemos decir, digamos, que, por ejemplo, vamos a tener oportunidades de utilización exitosas de un bioestimulante en primer lugar en el establecimiento del cultivo, especialmente cuando le toca una implantación en una condición desfavorable, por ejemplo, suelos fríos, húmedos, podría ser una siembra de soja bien temprana, por ejemplo, o con bajo contenido de nutrientes en los suelos. Una característica que se ha sumado últimamente son los niveles excesivos de fitosanitarios, particularmente herbicidas pre-emergentes, sobre todo en el caso de soja, para controlar malezas como rama negra, por ejemplo, o el yuyo colorado. Luego, una vez emergido el cultivo, tendremos la oportunidad de realizar aplicaciones por vía foliar, y estos bioestimulantes se pueden utilizar como acompañantes en aplicaciones de rescate por escape de malezas, por ejemplo, un ejemplo típico y muy actual, que se viene dando cada vez en mayor medida en todas las campañas, es junto a herbicidas, por ejemplo, del grupo de los PPO u hormonales, para el control, por ejemplo, de escapes de yuyo colorado en soja o en maíz. También una oportunidad de aplicación va a ser otra alternativa, quizá un poco más adelante todavía, va a ser previamente o durante los periodos críticos para la definición del rendimiento. En esos periodos críticos, donde generalmente los cultivos definen su número de granos por metro cuadrado, se generan altas tasas de crecimiento que inducen una demanda de fotosíntesis y nutrientes que puede llegar a exceder el suministro de un suelo aún cuando sea fértil o bien fertilizado. Entonces, un apuntalamiento en la tasa de crecimiento y también en la provisión de nutrientes durante ese periodo crítico, suele tener mayor impacto que si se lo hace en otras fases de crecimiento que son menos críticas para definir la productividad. También, otra oportunidad de aplicación es como acompañante positivo de fitosanitarios. Es decir, cuando nosotros lo hacemos junto a, por ejemplo, herbicidas de rescate por escape de malezas, decimos que es una aplicación de un fitosanitario donde no tenemos otra alternativa, lo hacemos para evitar una competencia que nos provoca una merma en el rendimiento. Pero también podemos pensar en aplicaciones positivas que estén más dirigidas a ya, digamos, mejorar la tasa de crecimiento y no tanto a matar una maleza. Y entonces puede llegar a ser, digamos, por ejemplo, catalizador de la absorción de fungicidas, de otros fertilizantes o de algunos insecticidas modernos como, por ejemplo, las diamidas para el control de larvas de lepidópteros, los neonicotinoides para el control de chinches. Los bioestimulantes, por lo general, contienen en su formulación nitrógeno amídico, quelatantes, acomplejantes y antievaporantes que mejoran la calidad del caldo de aplicación facilitan su absorción y su movilización facilitada a lo largo de toda la planta. Y por último, digamos, y es uno de los posibles usos, uno de los más conocidos y que más reportes tiene en la bibliografía, pero como hemos visto, claramente no es el único, para favorecer la respuesta de la planta ante un estrés. Eso puede ser como una herramienta para sostener el crecimiento de la planta durante una etapa de estrés crónico. El clásico estrés crónico es la sequía, ya que todos los días nos saca un poquito de rendimiento, pero no hay un día específico, digamos, en el cual se produce una caída brutal, o para lograr un crecimiento compensatorio post-estrés, tanto sea un estrés agudo como puede ser una defoliación, o cuando, por ejemplo, vuelven las precipitaciones después de un estrés crónico. Haciendo referencia a uno de los puntos que mencionábamos y particularmente, digamos, el que más tendría que ver con mi experiencia agronómica, podemos decir que si tomamos como ejemplo el cultivo de soja, desde el punto de vista del crecimiento y la absorción de nutrientes, no todas las etapas son iguales. Y tenemos un periodo para lo que sería la zona núcleo argentina, digamos, que va entre los 35 y aproximadamente los 75 días post-emergencia, que fenológicamente podríamos abarcar entre lo que llamamos B4, o sea, cuatro hojas expandidas, y R5, donde prácticamente se produce el 70% de la absorción de nutrientes. Entonces, en esa etapa vamos a tener mayor oportunidad de mejorar el crecimiento que si lo hacemos en forma muy temprana, cuando el cultivo todavía tiene escasa área foliar para interceptar una aplicación, o muy tardía cuando los componentes de rendimiento están definidos. En nuestra experiencia práctica, vemos que dentro de esta gran ventana de aplicación, sobre todo la primera parte que iría entre B4 y R2, es donde tenemos las mejores respuestas. Y por eso coincidiría, digamos, en la práctica, en la práctica logística, con la última aplicación de herbicidas que hacemos para dejar libre de malezas el cultivo. Ya que en esas primeras etapas nos encontramos con una planta más joven, en activo crecimiento, con las paredes y membranas celulares más permeables, y todos los componentes de rendimiento por delante y por definir. Ahora vamos a pasar un poco a la experiencia práctica, en lo personal, hemos evaluado tanto en lo que es la localidad de Pergamino, en el norte de Buenos Aires, como en Wilra, en el sur de Santa Fe, Habita Grow en los cultivos de trigo y de soja. Yo voy a empezar mencionando los experimentos en soja, en este caso están agrupados dos años de experimentación, tanto en el primero del caso en Wilra, en el sur de Santa Fe, en la campaña 2018-2019, ¿no es cierto?, que fue un año húmedo, como en la última campaña en Pergamino, donde fue un año bastante seco, sobre todo en el llenado de los granos. Y en un amplio experimento donde combinamos tratamientos de semillas con aplicaciones foliares, y dentro de las aplicaciones foliares, combinaciones de diferentes momentos de aplicación, aquí están, digamos, como para abstraernos del rendimiento medio de cada una de estas campañas, están graficados de manera relativa, tomando, digamos, al testigo que tuvo una práctica de manejo normal del productor y le designamos un valor 100 y el resto de los tratamientos, ¿no es cierto?, mostrarían el valor relativo a ese 100, ¿no es cierto?, que nos rendía el testigo. Por supuesto que el tratamiento completo que incluyó una aplicación en B1, otra en B4 y por último en R2 fue el de máxima productividad con un 9,3% de aumento. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, y un poco en concordancia con lo que habíamos mostrado en una de las diapositivas anteriores, un solo tratamiento en B4 logró recuperar buena parte de esa respuesta, ¿no es cierto?, con un incremento del 6,9%. En el cuadro de la derecha tenemos y para cada uno de los ensayos cómo se modificaron cada una de las variables intermedias a través de las cuales nosotros caracterizamos el cultivo. El número de cruces indicaría la magnitud del efecto y vemos que los rendimientos esta mejora de rendimiento que muestra la figura fueron consecuencias sobre todo de un mayor crecimiento de la planta. O sea, logramos ver una mayor acumulación de materia seca al momento de iniciar el periodo crítico en ambas campañas y luego ya digamos en pleno periodo crítico de llenado de granos vemos que especialmente para el ensayo del último año que tocó crecer en condiciones más severas y con menor disponibilidad de agua pudimos observar incrementos en la intercepción de radiación en el estado general de la planta caracterizado a través del vigor el número de nudos por planta vainas por planta y sobre todo ¿no es cierto? y para ambos experimentos el número de granos por metro cuadrado siendo poco modificado el peso de los granos lo cual reafirma que las mejoras derivadas de la aplicación se deben sobre todo a mejoras en el crecimiento temprano que impactan en un mayor número de granos por otra parte ¿no es cierto? aquí vamos a presentar un experimento o mejor dicho el resumen de dos experimentos ambos en pergamino ¿no es cierto? durante dos campañas realizados en trigo donde también vemos el efecto sobre la productividad de diferentes combinaciones de tratamiento en este caso los incrementos fueron más moderados respecto de lo que fue el cultivo de soja sobre todo digamos porque en el caso de los trigos que es un cultivo de invierno y crece en una estación seca vimos mayor impacto de los tratamientos de semillas en lo que respecta a las aplicaciones foliares vemos aumentos parecidos entre la doble aplicación en un estado muy temprano inicio de macollaje más el inicio de encañazón con un nudo elongado el estado de SAOS 21 de macollaje más hoja bandera o el estado de SAOS 31 o sea un nudo más hoja bandera pero si nosotros nos fijamos en las variables intermedias podemos ver que muchos de los parámetros relacionados con el crecimiento mostraron incrementos significativos particularmente lo que tiene que ver con intercepción de radiación número de granos por metro cuadrado y digamos también aumentos en la altura de planta y algún efecto sobre el metabolismo de nitrógeno a través de una mayor medición en el contenido medido por SPAD ¿por qué damos tanta importancia a estas variables intermedias? porque bueno miden el efecto directo de la tecnología y de la aplicación muchas veces la traducción a rendimiento depende de condiciones ambientales por ejemplo la última campaña si bien los rendimientos fueron bastante buenos pero tuvimos un rápido digamos una rápida madurez del cultivo producto de bajas precipitaciones y altas temperaturas entonces probablemente no se pudieron traducir totalmente los efectos derivados de un mejor crecimiento a lo largo del ciclo del cultivo ahora bien para finalizar y ya digamos que Ricardo pueda estar tranquilo de que no voy a abusar de mis tiempos voy a resaltar la importancia de integrar este tipo de tecnologías dentro de un contexto de buen manejo del cultivo y bajo el concepto de sistema de producción y para eso voy a poner como ejemplo un experimento que llevamos hace 10 campañas en los cuales combinamos en soja distintos cultivares de diferentes grupos de maduración los más habituales sembrados en el norte de Buenos Aires desde el 3 corto hasta el 5 corto y eso lo cruzamos por distintos tratamientos de fertilización un testigo tratamiento con fósforo fósforo más azufre o fósforo azufre y micronutrientes lo que vemos graficado aquí son los resultados del último año con una respuesta a la aplicación foliar de micronutrientes en este caso zingiboro de 168 kilos por hectárea y a la derecha vemos los promedios y los colores marcan los grupos estadísticos de igual significancia de los 9 años previos y lo que podemos ver es que hay una combinación de grupo de maduración y nivel de fertilización que me lleva a el máximo rendimiento que son los 4 que vemos con fondo amarillo acá en la tabla de la derecha y podemos ver que el grupo 4 y la combinación de una fertilización completa con fósforo azufre y micronutrientes se ubica en el tope de estas combinaciones como una de las estrategias que nos lleva sistemáticamente a tener mayor productividad en la región fíjense que una práctica de manejo por sí sola no me va a asegurar buenos rendimientos miren lo que pasa con el tratamiento fósforo azufre y micronutrientes con grupos desadaptados como serían los grupos 3 o los grupos 5 por más que hagamos una fertilización completa no tenemos rendimientos cercanos al máximo están recién en el tercer grupo estadístico y también solamente sembrar el grupo 4 por ejemplo si no es adecuadamente fertilizado también va a estar lejos de tener la productividad máxima es decir entonces cuando optimizamos la estrategia de producción también damos las condiciones para tener las mejores respuestas a tecnología como conclusión y esto ha sido muy esclarecedor para nosotros vemos que las mayores respuestas las tenemos en grupos medios fechas de siembra temprana estos resultados son de la fecha de siembra temprana tenemos una fecha de siembra más tardía y que lógicamente tiene menores rendimientos y en general buenas condiciones productivas y que por ejemplo un grupo de madurez poco adaptado o una fecha de siembra inadecuada tiene una penalidad en rendimiento pero también lo tiene en la respuesta a la fertilización entonces nosotros debemos combinar las mejores estrategias productivas para darle la oportunidad de que las nuevas tecnologías entonces sí se expresen con todo su potencial bueno con esto les agradezco mucho la invitación y bueno pasamos seguimos adelante con la jornada muchas gracias gracias